Nací para brillar Nunca para ser tercero Antes de que tú me saigas Te salgo primero Mi vida cambió cuando corro un mundo entero Contando todo este ticket ya no voy a los puteros Juceando por el bloque, ando moviendo el caldero Con el alma a homicida, a la vida no me aferro Si no hablamos de dinero, pues no hablamos en mis idiomas De la calle me gradué, ya yo tengo mi diploma na' con laude Tú, baby, a mí me ver, todo lo aplaude Y yo de Mr. Cash haciendo fraude Tratan de meterme el pie, pero yo no bárbule En ninguno confíe, y las cuentas las chipie El miedo es un contrato, el cual yo nunca firmé Sigo camellando, pisando firme Estás soleando hoy en el espresso Los alumbres y se quedan tesos Me voy en casa y sale ileso Dando un viaje sin regreso Un shorty de bajo el queso Yo tengo el acceso Que la pone a temblar como si le llevieran peso Mi vida cambió cuando corro un mundo entero Contando todo este ticket ya no voy a los puteros Juceando por el bloque, ando moviendo el caldero Con el alma a homicida, a la vida no me afecto Ven, que te depoté No sé si lo piché Es igual como te hicieron Cabe mierda lo que quieran cuando le flexen A ver cuánto quedan Que nunca creyeron Cabrones se secaran con un falso interés Si te ayuda pa'l resto de vida entonces debes Intenciones ocultas Se hacen lo que te quieren Atricionar te puedes Buscando el ticket Alguien que le genere Pa' quedarse con to' hay muchos que se viran Aguanta la presión cabrón o te suicida El que no es leal termina sin vida Aún en cemento hay poca salida Mi vida cambió cuando corro un mundo entero El paro no te duele que no voy a más putero Yo soy el amor en el bloque, ando moviendo el caldero El caldero, nero, homicida, a la vida no me afecto 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 Si no horta Estimulando